Bueno, yo tengo dos. No sé. No estamos hablando de esa... Es que es lo que tengo. En las cajas del evento no te dio nada. ¿Para ser? Todavía no claimé las últimas dos. Ahí capaz que te conciba alguna cosa. Yo tengo para... ¿Qué es lo que pedí de...? ¿Cuántos dos? ¿Dos? No, te pide... Para tirar tormentado, 27 cabos. Ah, yo tengo que hacer Duriel y la otra. Para el diario. En Dariel. Duriel tendría que hacer para conseguir los... Hacemos una y una. A mí no me dan las estistas para todo. ¿Te acordás, Seba, que al museo le tiré... Unos T-Bowl con 20%, o sea, maxeados en daño. Lo tiré y no tenía ningún T-Bowl. Y ahora lo necesito para hacerme el mago. Necesito más tiempo. Yo, si es por estigias... Tengo. El tema es lo otro. ¿Y los estigias los conseguiste haciendo de los... A los sordos? Claro, yo los tigias los tengo de sobra. Aún no estoy listo. No, no estoy listo. No, no estoy listo. No, no estoy listo. No, no estoy listo. Ahora hasta le puse las habilidades en las cifras. Cuidate. Pegó, ahora pegó. Cuanto. No estoy listo. No está ni cerca. Estará optimo. Voy a tapar el domingo. Ah, es parte de otra parte. Oh, qué bonito. Bueno, aquí está el sable de temporada. King, ¿no? No me compré el pase de batalla todavía porque quiero ver primero si lo completo. Uy, me la dieron. Sí, la completaba, boludo. Ah, completo. Acá hay uno. Uy, este viernes sale. Joder, este y ya. O sea, voy a ver hasta dónde llego. Este viernes sale, ¿qué? Un pod de remasterista. Un pod de remasterista. Del, del dos. Aún no estoy listo. Ah, yo estoy matándola, eh. Un pod de remasterista. Un pod de remasterista. Un pod de remasterista. Ah, es cool. Voy a conseguir un maligno par. A ver, a ver. ¿Cuánto queda este elifo? Trece. Catorce. Ah, y me falta un leve. Una más, una más. Una más, una más. Una más. Alu ya. Ora. Está abierto, dale. Pará, no, pará. Ooooooooh. Y después pasemos a ser gorda si quieren Y vamos a ser los jefes Ah, los jefes Los jefes primero si quieren Y después gorda Y lo llevo una Vuelve si necesitas la fragua Tengo acá Bueno, lo tiro Un oro Vale Un oro 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 Bueno, ya tengo todo en 15 Vamos a hacer una más Ya dejo otra Vale ¡Ay! Vale Eh ¿Qué pasó? Ah, déjame sacarme una encima Ah, lo estoy acumulando a manzalos ¡Tiralos al piso! No, rompé las materiales Y no como... casa Uy, mata a todos, eh Una verga Derecho, derecho, derecho Necesito más tiempo Necesito más tiempo No, no, no No, no, no No, no No me acostaría dormir Jajaja No, no No, no Muchas gracias, papá Por suerte limpié un poco el baúl Y no menos para el game Fue como empecé Y vi que tenía que ordenar el... O sea, empezar a leer la estadística de los itens De dos solapas y media Opa, el balcón. El balcón, si, puta madre. La verdad es que si no tiene frecita sale con pimienta. Pues ya como tengo la base que alabí la armada, ay. Aún no estoy listo. Aún no estoy listo. A ver. Necesito más tiempo. A ver, vamos a agarrar ahí. A ver, no llave. Este, este que tira al brazo. Un parrachito. El que nunca tiró. No hay problema, no lo tenés que sacar. Nueve. Veinte. Nooo. Bueno, está. Cargada. Cuarenta, cuarenta pesos. Gracias. A ver. Pobre un día. Uy, tenia una de 100 de más de 20. Esa es una garcha firme. Aún no estoy listo. En serio, mira. Bueno, ahí. Aún no estoy listo. ¡Uh, mírame! ¡Para, para! ¡Voy, voy, voy! Vení nomás, Tranks. Aún no estoy listo. Tenía que tuñeado ahí y le encajé el hueso. Necesito más dinero. Aún no estoy listo. Aún no estoy listo. ¡No! Me comí un... ...one shot ahí. No me acuerdo si tengo... Ese Coloss Duty no sé si no lo tengo comprado de hace siglos. Ese es viejo. Es de 2011 recién. Creo que ese justo fue el que no compré. No, no fue más. Lo que te contaba, Tranks. Necesito más tiempo. Y estaba... Y aparte había empezado a detectar el Battlestick... ...que la encantaba porque... ...estaba recontra core. Después de ganarse... ...por cliente. ...que la encantaba... ...que la encantaba. ...que la encantaba. ...que la encantaba. ...que la encantaba. ¡Espera! Bueno, ¿para dónde? Ya, al barrio. Para arriba, ya. Más tiempo. No. Acá tampoco veo. Aún no estoy listo. ¡Para bien! Tengo. Están dos prisioneros. Sí, para allá abajo. 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 Ahí va. Para abajo. Acá está cerrado también. Se tiene bichando más. ¿Puedo? Necesito más tiempo. Aún no estoy listo. No está bien. No está bien Pobre mire! Pobre mire! Ch mire! Gracias. Bueno, vamos a ver quién tiene qué cosa. Yo, si es por estigia, no hay problema. Yo tengo un montón. Yo tengo nada más un huevo. No tenés para reclamar de nada. Ah, déjame ver, vamos a ver, vamos a ver eso. Todo esto que hiciste tenés que estar... Probablemente no hayas llegado. No llegué a la última. Me quedan dos las últimas que chequeé. Las últimas dos. Bueno, ven, decime quién tenés y decís yo cuánto llevo también. Ah, no, perdón, me quedan cuatro y... Pero ahora tengo... Tengo 13 huevos y 11... Perdón, 11 huevos y 13 esquirlas. La última que te da. Dos resplendos, Park. Bueno, yo tengo para hacer... Tengo para hacer un Andariel. Me falta para hacer... Ah, no, porque pide 27. Ah, no, los piden menos. Pide seis. Andariel y Uriel. Tengo para hacer tres Uriel. Tres Andariel, casi cuatro. Tres Andariel. Con eso estamos re bien. Un Lord Sear y una Vestadiel. ¿Cuánto te piden? Los jefes chicos piden 27. No, pero yo no te hacen... Los jefes grandes piden 6 de cada cosa y una piden... Sí, creo que. Si tenés para llevar, llevá. Que hacemos... Matamos más una vez. Andariel era la muñeca y los grilletes, ¿no? Muñeca y grilletes. Llevo todo lo que tengo que ver. Muñeca, grilletes, huevos, giras... Muñeca y grilletes. Y estigias. ¿No? Está. Bien. Yo guardo la sangre y el miedo para otro momento. Sí, yo tengo miedo. Tengo 92 y sangre... ¡Oh! Y bueno, está. Habría que hacer. Lo que pasa es que yo recién ahora me voy a poner a farmear las cosas. Claro. Lago, ¿qué tenés? No, tengo un huevo. ¿Y para Andariel? Para Andariel tengo algo más para... Ya te confirmo. Tengo uno... Un... Unos grilletes. Y tengo cuatro muñecas. Ah, me llevo todo y se los doy. Lleva todo lo que tenga. Ya está. Es igual, lo vamos. Bueno, ¿qué quiere empezar? Con Duriel. Duriel, Duriel tormentoso. Duriel estaba allá abajo. Acá acabo de... Estuve investigando aparentemente los Legion Events. Te dan... Los materiales que me faltan para poder hacer la pota de Level 90. La pota común y corriente. Pobre, pobre, pobre. Ah, tú. Pero eso... Tienes que hacer el evento de la... Tienes que hacer las cosas. Eso es matar el hit, mamá. ¿Sabes lo que quiero hacer? Necesito más tiempo. Eh... Hacer el evento del anillo especial ese. Ah, eso se podría hacer, sí. Está interesante. O sea, los players representan cinco jugadores, todos con clases distintas. ¿De qué estamos hablando? Hay un anillo... Hay un anillo... El anillo de la... El anillo de la... De la desgracia, una cosa así. Este... Un item que... No tiene mayor utilidad que... No estoy listo. Y tenerlo ahí guardado. Y tenerlo ahí guardado. Y se especula de que es este... Para el mundo de la guarda. Co-level. Aún no estoy listo. Bula es. Es un... Una quest muy particular. A ver, para. Me da. Abro este y lo abro yo. Para, para, para. No, no, no. Es bueno, boludo. ¿Este dónde está? No está, Lago. Ah, bueno. Está. Para, 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 para. ¡Ah! ¡Uff! No sé que estaba acá, boludo. ¿Dónde estás? Te estoy diciendo. Necesito un domestic. Estoy diciendo. No lo mató a mí, no lo pago. Dale, dale. Me estoy pepeando. Me estoy pepeando. Me estoy pepeando. Dale, Lago. Dejate, dejate del pajo. Me estoy durmiendo. Juanpa. Fui, 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 pará. Dale, dale, porque se lo quema. Ahí está, ya se ve. ¡Ah, mira con qué vida ha quedado, boludo! Sí, nada, claro que nada. Eso, yo no le estaba pegando. Bueno, tirame... Un casco. Un casco que quiero. Sabes cuál es. Sangre de luz. Esto. Pad. ¡Un T-Bolt! ¡Sí, señor! Gol. Sí. Ay, un T-Bolt. Sí, yo también. Ahora, vamos a hacer el andarías. No, tengo un T-Bolt. ¡Soy lo hacemos también! Ya estamos acá, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tomar. A ver si saco el... Aún no estoy listo. ¿Qué haces? ¡Ey! ¿Cómo andas? Mira, al Marcel, estamos siendo donde iría el... Estamos siendo jefe. No, mira. Tenemos un lugar. Dale, bitch. Necesito más tiempo. No, estoy jugando Diablo 2 en el cagador. Y dale. Vale, chame. Aún no estoy listo. ¡Everma! Apada Ahora se voy a romper y vengo Una ira celeste No cierren la falla que dejé cosas finales ¿Y jugaste el final, Helldiver? Ayer sí, jugué bastante Si yo también, no cierro una falla que esto de modoso tira Para que rompí el micrófono Hola, hola, hola Sí, jugué bastante Están buenas las cosas nuevas Tengo que farmear para conseguir El Warbone nuevo Pusieron un par de cosas Del primer juego Unos enemigos y unas armas Mirá, me dio la matadilla, se va Bien Pará, pará, pará A mí me dio también el casco God Slayer Y me dio con 60% de daño ¿Para qué? Bueno, yo ahora sí saco lo que tengo Para Lord Seed y para la vista de hielo Y hacemos todo Quemo todo lo que tengo yo Bien, yo ahora sí saco lo que tengo Morfeo, ¿vos tenés para tirar? Materiales ya te dio Te estaba preparando para Hoy esta noche farmear Uber Con los random Pero si ustedes tienen materiales Yo voy a tirar Voy a tirar dos duviel más Puedo tirar Casi hasta cuatro Andariel Si alguien me presta algún Material Me falta un par de guillete Sí, yo tengo Yo creo que tengo Un Lord Seed Y una bestia de hielo Me falta un huevo Para tirar Dos duviel Y me faltan dos guilletes Para tirar Cuatro Andariel Me cayeron cuatro T-Bot's will Pero ninguno De 20% Como el que le di Y como el que te di el otro día Qué manera de llorar Dios Pero está Yo tengo que hacer Barjan primero Y Grigor Para tener Para Duriel Ah, el mío salió El mío salió El 19% Lo hacemos también Si tenés Compartir a tu argumento Tirá Lástima No tenemos trade Para hacernos Cita Son 15 Ah, por dos No tengo Para dos Barjan Ahora voy a ir al El 19% A mí que tiramos A Duriel Tienes dos Tienen dos Balenas hard Eh No se puede hacer trade No se puede hacer trade Está bloqueado Pero se puede tirar al piso No, no lo ves No Lo ves, está bloqueado Total Algo les pasó A los bobos Miren la Mata 10 Que me acaba de dar Un golazo Me voy a poner Bien Me faltan dos Me faltan dos Corazones Me lastima que Tiene menos full Don't Reaction Pero No pasa nada Tiene más 63 All stats Vamos Lago Dale Miramos Después Vamos a hacer Todo esto Sí, perdón 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 Voy 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 Te pego ¿Quién te tira El amuleto Que necesitas Para la build De la lanza Estamos todos ¿Yo? Yo Estoy Te digo Creo que Te lo tira Sear Necesito Más tiras Sí El amuleto De Mago Sí 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 Fue Después del Andario Te puedo tirar Más tiras Más tiras Más tiras Más tiras ¿Cómo me vendría Que me tirara Arletina Aquí ¿Eh? ¿Cómo me vendría Que me tirara A él Aún No estoy Visto ¿Verdad qué cantidad Ahí? Como le va a sacar Una violetita Se ve violeta ¿No? Sí Bueno No es el caso Ah Me falta un huevo Está Ahora yo te lo tengo Sí Pero se puede Se extrave Ahí no lo ven En el piso No No se ve No A ver Gastón ¿Vos tenés Para tirar Acá Doyel Marceo No Por eso Tengo que hacer Los otros jefes Primero Bueno Vamos a hacer Otro jefe Después Volven Tengo Casi Para hacer Dos barján Pero me faltan Dos corazones Qué fácil Ahí está Llegamos 1 Chau Chau 2 No me lo que Bueno, ¿a cuál vamos entonces? Eh, Andariel, porfa Andariel, Andariel, Andariel Bueno Son seis, seis, Andariel Sí Tengo seis Sí, tengo para una Andariel Bueno, está Yo creo que tengo para una Andariel Bueno, está, tira Pará, 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 que no estoy bien Estoy yo Ya voy, ya voy, ya voy Estoy, ya me voy a decir otras cosas Papito Están viendo todo igual Eso parece que está lejos Esa estoy, puede venir a mí 20 minutos para el jefe de mundo Bien, bien ahí Ya tengo, lo tengo A ver si se puede abrir Mira que llegue la gente Ah Yo ya tengo, yo lo abro el primero Falta largo Estoy yendo, estoy yendo Estoy en pantalla de carga Ah Ah, ¿no? Sí Sí, ahí Creo que Ah, creo que el relé Para, me lo va a gastar Aún no estoy visto Necesito más tiempo No dio para joder ahí Aún no estoy visto Necesito más tiempo Dale, está bien A ver Hace las animaciones igual Viste, aunque vuela Sí Aún no estoy listo Muy bien Este sistema Se llama el Se muere donde está el caso Para invocar ¿O? ¿Qué? ¿Sabes que me cayó un triple de cosa? No, doble Otro ¿No? ¿Mata a Dios? Ah, qué linda me ves tú Necesito más tiempo Necesito más tiempo No, no, no hay ¿Cómo? Aún no estoy listo Bienvenido Sáquenla de ahí A la señora Aca Aca ¡Uff! M ¡Uff! 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 Voy Necesito más tiempo Necesito más tiempo Necesito más tiempo Aún no estoy listo No puedo llevar más Bueno Todo estafado Uy me cayó Me cayó un Uber único ¡Bien! 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 ¡Ahí va! ¡Tira él! ¡Bah! ¿Cómo queda ahí? ¡Frutica, frutica, eh! ¡Frutillita de la Torx! ¡Aparte con estrellita! ¡Está claro! ¡Con estrellita y todo! ¡Todo lo que quiera la watch! ¡Buspea de vuelta porque no me salió! ¡Tira él! ¡Tira él con estrellita! No, pero me da un error de chat ¡Uy, da más redaction! ¡Viene muy bien eso! ¡Me voy a equipar de hecho! ¡Buspea! ¡Pero es que si yo estoy equipando! ¡Tira él! 16 minutos para el jefe de mundo ¡Lantamos las mierdas y vamos para acá! Sí, pará que dejé un montón de mierdas Sí, sí Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí El culito de arena Increíble No ¡ここ Ilí! No me va a ver No me va aELIVER No me va a ver ¡Cat tastенным poco! No me dettaques Este glove 정ré es uno Estaba yrolla Si, lo esperaba Una máquina La maquina de llanto, no? La maquina de llanto La maquina de llanto Buenas noches Mata a dioses Voy a tirar tropa acá después Lo veo bien Bueno, pam, una más ¿Verdad que yo no levanté todo? Perdón, me parece que nosotros somos pobres Saludos La fragua está lista para lo que necesites Voy a volver a buscar lo que quiera por ahí ¿Te vas a ver el baúl? Quiero que te lo manda, eh Sí, pero dejé muchos más ítems de lo que manda el baúl Sí, pero dejé muchos más ítems de lo que manda el baúl Tiene un límite De baúl, no te agarra todo 13 minutos, traje feo Me traje... Ah, sí, también eso, mirá Sí, tiene un límite, creo que son de 9 o 10 ítems Que te llegan No No hay que... Y un ex fall y una... Mata a dioses ¿Qué es el que maquinacho, papi? Lo ha tirado ahí ¿Viste? Hay que jugarse el agua Gracias, hay que jugarse Hay que confiar en el sistema Claramente, chica y no Ah, otra vez tú Está mejor Muy bien Te la miré No Tengo que jugarse Solo Tap Es así Lo mudo Adiós El orbe de esta build es... A parte de que los orbes en general son difíciles también. ¿Puedo ayudarte? ¡Vamos! Tiene bastante... Tiene bastante magia. ¡Como un niño, chico! ¿Qué es lo que te va a dejar acá? No le has. No, claro. Aún puedes usar esto. Muy bien. Mala suerte. Hasta la próxima. Ah, de jugar al Helldiver. Sí, está muy bueno. Perfecto. ¿Qué? Diez minutos para Jefe de Mundo. Vamos a hacer uno de estos y nos vamos al Jefe de Mundo, ¿no? Sí. Bueno, perdón. Papá, ¿no? Perdón, perdón. Disculpen. Me veo todo afuera. Para apurarse, me veo todo para cualquier lado. Te veo con la peca afuera y dejando todo el chorro. P堤. ¡Se da a vos! Iba tirando el chorro de medio por el psoe hasta la computadora. ¡Ey vos! ¡Apunta bien vos! ¡El perro del ladrador, hijo de puta! para que quiero equipar algo ahora ya para para aguantar más esto me voy a equipar el tirar smite porque me da mucho más aguante no pedirás para lamentar este error puedo matarte de muchas formas este este me encanta mirá esta esta me encanta me quedan 7 y me va bien macabro esta buenisio esta muy buena y ya estoy me mandaron a limpiar ahí el piso todo todo me hago vamos a esperar un ratito te van a arrancar pero a donde aquí me te pego cualquiera estamos acá esperando perdón perdón ya está ya estoy ya estoy en pantalla cara buenisiete lo que es tener los aspectos correctos Ahora recargo la esencia que resta, ¿no? Aún no estoy listo. Aún no estoy listo. ¡Dale, molito! ¡Pero qué puto! Necesito más tiempo. ¡No, no, no! Aún no estoy listo. Oh. Bueno, jefe del mundo, entonces... ¿Cuántos minutos dijeron? No sé. Cinco. Tienes minutos. Tienes minutos. Tienes minutos. Sí. Tienes minutos. 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 Voy a guardarlo porque no lo podemos tratear Claro Sí, sí, yo sé Te lo muestro, si me decís que sí, te lo guardo ¿Sabés que no veo el chat, no? Te voy a wispiar A ver si ahí me... ¿Vamos a ver este hielo? No, no, Jefe del Mundo Vamos a ir Jefe del Mundo y después vamos a ir Están 5 minutos Jefe del Mundo Bueno, el anillo tiene Great Terafix en velocidad de ataque Y tiene... 44 daño en 10 Ah, daño crítico, no, pero eso es chance Sí, pero le valía hacer chance Y la otra inteligencia, obvio Ah, velocidad, chance Y velocidad de ataque Probabilidad de crítico Velocidad de ataque e inteligencia Claro, no, no lo tiene Chau Sería... Sería como este Pero que le salga el rol correcto, ¿no? Este no es el rol correcto Sí, sí, están los... Y todavía me lo dio Lo sube el nivel Y me sube esa mierda Pensé que era perfecto No más, ya está ¿Están en el boss? Sí, venís a mí Bueno, vine y si tiré a él Que ya me lo equipé Sí, claro Yo estoy pensando seriamente Si no me pongo el... El casco es una de las piezas Es un poco recta Las botas Exististe un Asterauld Si alguien le cae Si no las quiere Hoy de mañana Vine a ser un jefe del mundo Puse el tótem Y todo el mundo La trajo el kills como loco Pensando que era el jefe Mirá como atacan mis minions Si Es una caada cuando estamos combatiendo Porque... Eh... Perdo DPS en... Es un boludo, ¿no? Claro Una pregunta En el... En el... En el... En el... En el... Yo era... Ahora después limpio No te preocupes Daño de arrollamiento Le ponías a los... No, no, no Eso es lo que me quedó Es lo que te dije Ahí tiene que ir este... ¿Cómo es? Velocidad Este... Velocidad de ataque, claro Ah, tiene un roll Porque el anillo está muy bueno Y está ¿Qué usarían ustedes antes? Esta que les estoy pasando Que tiene afijo superior Todos los stats Y... Y tiene maxival daño O... Tengo otra que tiene 51% de daño Pero tiene afijo superior Cooldown reaction 12% Esta tiene... Ah, cooldown 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 Ah Salgo había A mí no me importa Escucha O sea, 9% Sacrifico 9% más de daño Por... 6% más de... ¿Está bien? Sí, en Mago sí Obvio Ahora después me lo cambio Entonces ¿Estás haciendo Spear entonces? Eh... Quiero... Quiero probar Sí, después cambiar Para Spear Ah, pues Por eso Por eso querés El Harlequin No solo por los puntos Sino por el cooldown También Y... Y... Y quiero también el... ¿Tenés el Harlequin o matar a Lilith? Cualquiera de las dos me sirve El amuleto quiero Un minuto... 42 41 40 Vamos Yo ligué que me tocó el Masterboard Dos veces me tocó en cooldown Y me quedó en 40% en el... Solo en el Harlequin tiene 40% cooldown Uff Un montón ¿Qué? ¿Cuándo vayas? Bueno, a mi bien Daniel me tocó dos veces Y me lo sigue attacking Que es lo que me sirve Ahí va Ahí va Bueno, estoy viendo que la... 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 Ideal Para esta de... Lanza de rayos Usa la Tirael Y usa el... 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 Y creo que en cualquier clase Usaría Tirael ¡Gracias! Leo Con el top Eh... La de... Spear Eh... La de más aguante La build de más aguante Usa Tirael Pero la de daño más alto Usa Raiment El... El único El chest único Pero eso te digo Cuando querés alcanzar El máximo de daño Ahí va Ah, ahí se viene ¿Viste que están todas las variantes? Sí, sí Pero para esa última variante Previsás Burrol perfecto En todos los itens Para la última, ¿no? Claro, porque viste que los skills cambian Porque ya no tirás más el... El... El Frozen Roar No lo tirás más vos Pero para... Claro, Previsás Viste que los guantes son distintos Con Lucky Hit Previsás mucho Lucky Hit Y mucho crítico Para que... El... El Frozen Roar Se tire es oro Solo Eh... Claro Por eso... Para cambiarte a ese último build Que es el más OP De Spear Tienes que tener ya todo rol perfecto Eh... No voy a ir con el anterior Pero sí, sí Pero sí, sí Anda con el anterior O sea Que viste el que dice Speed Farming Que es el anterior a ese Sí Pero solamente Cambia el chest por Andariel Por tirar el, digo O sea Tiene que ser Arlequin primero Y después tirar También está el... El build de... De... Endgame y Pit Yo estaba viendo eso en realidad Ese es el más alto El de M&P El que lleva a Raimond En vez de tirar No, el que lleva a Raimond Estoy viendo que es el que dice Pit Push ¡Papá! Que lag que hay vos Eso es lo más alto que puede hacer Pit Push es lo más alto Acordate que nadie puede hacer más de Pit 150 Nice O sea El Pit 200 sigue siendo Sigue siendo Sigue estando intocado Ahí va Es el único contenido del juego Que nadie ha podido No había podido usar todavía Claro Vamos para él No estoy listo ¿Viste? ¿Finde? ¿Eh? Dale vos Dale que se le va Necesito más tiempo ¿Qué más sobre? ¿Cómo hombre? ¿Cómo? ¿Cómo? Digo aparte Una cosa El que tenga clase No quita el hecho De que podamos ir ¿Tenga qué? No Acababa la mujer ¿Por qué está tan Lagueado esto? Y cae Me quedo leyendo un rato ¿Por qué anda tan mal esto? Y Aún no estoy listo Bueno No Ahí lag Es lo que dije Al principio A la lag Se le ha quedado A vos te está faltando llegar a 100 ¿No te pasamos uno? No te pasamos de todo ya. No te pasamos Winterglas. No te pasa uno ahora. No, pero no se puede. No hay traves. Me corté un único acá. Me corté un árbol también. Vamos a llegar a ese árbol y seguimos. Porque habíamos hecho un Dungeon rojo. ¿Sabes dónde farmea Trios Whisper? Más rápido que para los materiales nada más. Más rápido que en la oleada en la zona PVP. Ah, la zona PVP haces como... Sí, voy a hacer Trios Whisper ahí. Lo haces como al toque. La única manera de ponerte daño crítico en el templado sigue siendo con el rogue, ¿no? Ah, en el templado, sí. Solo el rogue puede. Ah, entonces esto te exige eso. Vos estás viendo Spear. Sí, te pide... No, pero lleva... El crítico ese es de Spear. No, acá dice que el crítico es de Strike Damage. Normal. Y después te tira Lightning Spear Lucky. Ah, no, no, no. No, 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 no. El... El... Ese templado que puede hacer el rogue es de 180, creo que. No es el que podemos hacer nosotros. Claro. Bueno. O sea, yo lo hice. Crit Track Damage. Es más... Bestia de hielo. Vale sea. Bestia de hielo. Fijate en Misetro. Bichá Misetro. Yo tengo ese cosecho. ¿Qué es lo que hay que llevar? Pero el rogue lo puede hacer mucho mejor. Eh... Miedo y Piestis. Eh... Veintisiete Distill Fear. Por cada uno. Veintisiete. Ahí va. Por eso es que el... El barro podía ser seis mil por ciento. Claro. Porque tiene cuatro armas. Y el... Y el rogue puede rolear mucho más alto. En el templado de crítico. En el templado de crítico. Hay que llevar miedo, ¿verdad? Miedo y Piedra Estigia. Veintisiete. Miedo y Piedra Estigia. ¿No sacaste nada en las cosas? Que tú... Le faltan los últimos niveles. Le faltan los últimos tres niveles. Claro. Yo tengo porque hice eso... Cosa. Claro. Yo... Yo completé el... ¿Dónde está sube? Eh? Falta eso. Al final del día. Bueno, ¿alguien está ahí? Sí. Estoy. Acá no tengo que cortar a ustedes. Para que te voy a ir a una ciudad. Dime, te pego. Bueno, ahí te pego. No ha sido. Sobre primero, dale. Dale, dale. ¿Estamos todos? No. Ah, sí, estamos. ¿Roberta, Kirder? Sí. No. Me quemó. Qué boludo. Por no ponerme el coso rojo. Ah. Tiene un chutón de cosas. Sí. Qué buenos estos guajos. Vamos. Ahora, creo que se restauró el TRAD, veo las cosas de los otros en el piso. ¿Sí? Ah, bueno, eso. Yo estoy descartando ahí, al costado. Para ver. Ah, entonces sí me puede pasar esta milita. Oye. A ver fijate, si me puedes pasar el huevo ese que tenías. Ah, yo tengo uno. Si les cae un buen Fist of Fate, me lo pueden pasar. Dale. Bueno, vos que es lo que buscas, porque me acaba de caer uno. Y ya con que tenga un Kredaf y ya está. No, no. Si sale con más de... Más de 30, 35 de Lucky Hit. ¿46,2? Me encanta. Ah, Lucky Hit. A ver, sí. Dale, consigo. Tengo que ir a romper, no abro nada. Estas cosas que dejaron tirar no las toco, ¿no? No. No, no. Yo la dejo para levantarla después. No, pero si el System se ve, podemos hacer trade. Y si te acabo de tirar un ítem ahora... Ah, te tiro ya el rubí. Si. Uy, si podés. Si podés. Si podés. Miralo al norte del mapa ese. Te lo llevo para ahí. Ah, que eres el Winter o el A? Ese, ese. Ese ni. Sí. A ver. Lago, llévate los ítems que tengas de invocar jefe. Dale. Si rompes algo, la fragua está lista. Ah, mala noticia. No tengo otra. No pasa nada. Vamos a matar. Vamos a matar. Mira, me salió otro guante de eso. Pero 42 con 5. Que te tiré este. Si no me... Y de... Y de... Posibilidad de metal de... Eh... ¿Cómo se llama? La última stat. La última stat. Ah, no. Ah. Si. Si, si, si. Un montón de cosas. Y... A ver, guante. a ver me estoy quedando sin de estas cosas para agregar sockets, ah ahora conseguiste Marfeo vos tenes para tirar de acá vamos a hacer el lorce pero ya estamos acá, vene bueno me te pego a ustedes todavía no está bien Lago a ver si tenes un huevo que me puedas tirar ahora que vuelvo, vuelvo, vuelvo porque no lo sabrás que soy un boludo te tiro acá no no pero si vos tenes como para abrirlo es porque él tiene uno solo yo tengo solo vos saben que cuando voy a M-Stage me aparece para traerme todas las cosas que ustedes te dejaron tiradas en el piso ah mira si, no las toco porque son de ustedes bien tiro el dato por las dudas no se copen mucho agarrando cosas de ahí porque no son de ustedes no, no agarre ninguna para que necesitas entonces ese huevo un huevo si, así después tiramos un hiel mas y yo ya no tiro nada bueno igual es por mi, las cosas que tiro yo si quieres agarrar la plata agarrá yo no tiro nada bueno vene, saca la piedra bien pimba juego pimba, bien ahí se ve bueno el que tenga para abrir acá que abra yo no tengo más este no es el que tira el cambrero no es el ciro el ciro no, quien lo mató mató esta bueno igual el fireball no sé si realmente cambiara el lance yo te digo vas a quedar limitado esta bueno para farmear pero ta si no te interesa hacer el contenido más alto no te pase vamos al ciro vamos al ciro ya te digo a ver, yo tengo los ítems igual ahí guardados para hacer me falta el amuleto nomás que lo seguro ahora lo conseguimos en el ciro mmm no no, mirá sale un más dos a comandante impenitente me cansé de buscarlo en la otra temporada no 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 ¿Quién lleva anillos para su suerte o no? Que el Padre te bendiga, dime. No, no tampoco. Bueno, te despego a mi. Apoteosis. No, ¿cómo que al pedo vos? Vamos a CIR, ¿no? Sí, sí. Primero tiro yo. Pará, pará, pará. Acabé a Kirudet, a Roberta, listo ahora. 20 minutos, no, mentira. Mentira, 20 minutos. 19 puede ser, 20 seguro. Dale, vos quién falta. Yo ya voy, ya voy. Está buena, es como la temporada 4. Una cosa más fácil. Voy, me estoy pedo ahí. Este es el sexto día que estoy jugando porque dejé por la mitad y recién ahora, hoy, más o menos, me da caco. Bueno, ahora se sube rápido. Estamos todos... Kirudet. Pacta Roberta. Roberta venía acá. Ahora se sube súper rápido. Bumba. Los materiales caen, así que... Hasta allá. O sea. Ya camisito, maestro. ¡Ah! Ba medical. Y tenés... Nigromance bueno. Y tenés modo OP. Y el arquero es Arqueroso también. No quiero que quieras jugar Ah, ¿cuántos grilletes me dio? O las botas de... Bueno, otras Estragul... ¿Quién tiene pa' hacer? Yo no, a mí me falta Que me lida, mira Eh... Horas ¿Rápido? ¿Te sentabas a farmear? O sea, si te van carreando ¿Y cuántos llegan en cien? ¿En horas, no? ¿Qué que dicen? Bueno, me cayó un lugar Bien O sea que me voy a ir a crecer el tiradel y ya estoy Vale, vamos a... ¿Quieres una Doombringer? Oh, me cayeron dos uber en el mismo jefe, boludo No, joder Ah, reglame una así me hago el yaco ¿Cuáles? ¿Te cayeron? Me cayeron dos veces Uh, algo de siete veces Uy, a mí me sirve Posta Que el madre este pendejo Algo de siete veces Jajaja Es ideal Y no lo voy a pasar Porque voy a romper uno para hacer el tiradel y el otro lo voy a usar Ah, qué objeto Vos, no sabías que te podían caer dos en un jefe Sí, bueno Tuviste mucho culo Muchísimo culo Aparte yo lo agarré pensando que era uno Y eran dos Qué objeto ¿Qué objeto Ah, lo tiro acá lo co.. Pa' arriba ¿Para cuál será el mejor para romper? A ver, tiralo que yo te digo No, aparte esos no se pueden pasar No, son acá on bound No se pueden pasar Sí, sí Ah, un Witherglass tengo acá. ¿Tenés Witherglass? Me falta, todavía no me ha caído. ¿Estás en el elijo? Sí, estoy en la ciudad y en el arribe. Acá en la puerta te la tenés. Tremendo. No está mal, no está nada mal. Y es uno para arrancar, ¿no? Cualquiera sirve. Llévatelo, que queda. ¿Me cayó el staff que usas vos, el Firewall Staff? Ah, pero malísimo el rol. No, el que tengo es perfecto. Perfecto, perfecto. Ah, un Temerity. No sé si tengo uno yo. Lo voy a guardar por la duda. Cotto, ¿y qué te harías? ¿Estás ahí, Cotto? Es un Maka, Gil. Eh, ¿qué te harías? Pícaro, Mago, Hermante. ¿Son idénticos? Me cayó un Rimen en los 6 bastante bueno. Maguito, sí, el Mago está rápido. Tenía ganas en un Maguito también. Son idénticos, así que voy a romper cualquiera de los dos. Es que son igual Siempre caen con el máximo Así que Lo único que te puede caer es con la estrella Vamos a caer tierno Me había caído un ítem con tres estrellas Lo perdí, no lo tengo ¿Estás seguro de tener? Sí Sí, igual me chupo un huevo Porque son ítems que no me van a salir Como me interesan Pero Qué malo Creo que lo que levanté en el pin Nada, me vino con tres Mirá que hay un guante con tres estrellas Un único ¿Qué será que cae ahí? Pero Claro Bueno Bueno, vamos de vuelta para ahí Tengo que limpiar todo Dos solapas para ahí Tres solapas Vamos a hacer otro Lord ¿Vamos a hacer otro Lord de este? Sí Ahora tengo que caer No, 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 no Ahora no Coto Mirá Ahora se Vamos a hacer Vamos a por favor Les pido Vamos a hacer un Un foso Para que vea el Coto Como ¿Ah? No, no Ahora vas a un lugar Que te tira todo Lo único que hay que farmear De los bosses Son los Cosos estos La sangre No sé qué No sé cuánto Pero ¿Tú sabes dónde eres? Marea ¿No? ¿Qué? ¿Los materiales y los bosses? ¿Los materiales y los jefes? Sí Depende 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 del jefe Depende de qué material Pero no Es mucho más Digamos que En marea Más rápido El más rápido Que para farmear Más rápido Es la bestia de hielo Haciendo Nightmare De un sucien Igual tiene Es que saca Sí Porque ahí saca Ahí saca Los 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 miedos ¿No? Sí Claro Y ese Es el Material que podés Farmear más rápido Para sacar la sangre Era en Con los bosses Con las Legion events Y Lo único que cambian De las voces Son los únicos Los Uber únicos Tienen todos Los voces La misma chance Pero es mucho Más fácil Que las otras Bueno ¿Qué falta? Falta Roberto Y vos Puedes hacer Un Y con eso Me despido A ver Si Hacemos Un Un Foso Así Velcota Como es el Foso Que la fruta Que es Dale Abrilo Que tenga Que abra Necesito Más Tiempo Aún No estoy Listo Necesito Más Tiempo Ahora No No Tienes más ¿Listos? No Ya está Ahora Vamos a hacer Un foso Vamos a crear el coto No Yo voy a hacer Otro Jefe ¿Otro Este? Hacemos un foso Que me voy Y se quedan Hacemos un foso Y ya está No A ver Me salen A Tragul No Las Oh Las Tragul No salen ¿Alguien le ha caído A Tragul? No No sale Mucho Tengo dos Rakanos A Tragul No les han caído Guantes Trifecta ¿No? No Había caído Uno Ancestral De esos únicos Que no sé Y lo perdí No sé Y lo perdí Uy Acá Ahora estoy viendo Que el build este De lanza De rayos Usa En el Pecho En la pechera También usa Maná por segundo Y yo Rompí un montón Que tenía Que daban Eso Está mal Bueno No pasa nada No pasa nada Todo bien Ve Hacé party con él Y mostrále un nivel Bajo No está Él no No hizo Ni siquiera un macaco Todavía No importa No importa Tienes para tirar Algún otro jefe ¿Qué más? Gregory Tenías para tirar Sí Ahora los tiro Ya me chupo en hueá Porque viste que con los random Con party a cuatro Los cuadruplica Los materiales Si está Pero yo también Pero vamos a un Gregory Vamos a un Gregory Tengo Dale Llego ahí Los Living Steel Tengo Tengo Sí ¿Cuánto eran? 27 ¿No? Sí Vaya Yo le abro Uno No tengo Voy a Con ayer Ahí me lo dice Ya está Ahora ya está Ya tenés todo el sitio Ahora Tengo que Hay un build Que lleva el anillo Que no está en Magrol Está en otra página Y voy a ver Qué tan bueno está ese build Pero pasa que el otro día Entré un Entré un lobby Que estaban haciendo Tormented Y había un pibe Que estaba haciendo Spear Pero estaba usando ese anillo Estaba usando Harley Quinn Tira él Y ese anillo Así que quiero ver Cómo es que lo armó Él Estaba usando En vez de tal Rayá Estaba usando ese Mirá Cuando llega Quizá Hay un menino El último Que vos Soy yo Yo no tengo Los portales Estoy Acabado creo que Hago los Ya sabes que estás De licencia Tienes los portales Tienes los puertos No hice nada de eso Abrí un portal Abro ¿Dónde estamos todos? Sí Sí Necesito más No Qué boludo Qué boludo ¿Eh? ¿Eh? Teme ahí Por favor Aún no estoy listo Por estar boludeando 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 Yo de este no tengo para tirar Ay, me he comido Stacks otra vez Uy, estoy lidiando mal, ¿no? No ponen a más fila, no ponen a más fila Veneno ponete a la fila Esta temporada no jugaría a Hardcore, ¿ves? Hay muchas mecánicas nuevas Están muy frutas Que pasan con esas armas Me conectó el servidor Uy, quedan los guantes Tengo más de paso Yo tenía uno No, no, no Tengo para tirar Duriel Y Andadiel No cosas tirás ahí, porfa, no me voy a llenar Mira el Axial con más 4 Chain Lining Te lo voy a guardar para abajo Imaginate usar Chain Lining Una espada con triple afijo crítico Y una daga con inteligencia, vía máxima y overpower Si fuese masa, te la pedía Si fuese masa, te la pedía Eh... Mmm... Mmm... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ehh, mis anillos está cagado A remar Ah, después tengo que hacer una limpieza de taj. Ah, yo ya llené tres. Tengo que hacer hasta la... Hoy vacié, limpié y... Así que tengo un parmeo alto. ¿Lo otro sabes? Alguien que vaya un segundo por ahí que dejé ítems así. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Pero creo que te desaparecen, ¿eh? Son las malas noticias. A ver, déjame mirar. Ahí te invita el grupo. Espera, porque te estoy tepiando en la ciudad. No. A ver el Master War, ¿cómo salen? ¿Tienen? A la una, a la dos, a las tres misterio. Bueno, velocidad de movimiento. Ok. Ok. Vamos a ver. No, no es buena. Pero bueno. A ver el segundo cómo sale. Ah, no, no me dan los materiales. Falta. Falta nada. Si, yo ya. Dale. Dale. Dale, mira, salgo. Si, creo que ya estoy topeado. ¿Crees que vaya ahí? ¿Crees que vaya ahí? Se va. Ya estoy, ya estoy. Ya vi el caminón. Si, dale, perdí todo. Si, te lo. Coto, ¿estás ahí todavía? Le busco a todo. Voy. Coto, no están. Ah, está ahí. Dale, vamos a hacer, vamos a hacer eso por acá. Vamos a hacer un... Pozo este. Yo tengo cinco. Ya. Abro ese. Abro un 6, Dacho. ¿Tenés un 6? Un 7. ¿Qué es? Pará una cosita rápida y ya salgo, amor. En diez minutitos. Ya. Esta es la nueva manera de parnear. Oh, ho, ho. Eh, son hasta level 8 máximo. Esta que es un 7 nos van a cagar a nosotros. 7. Al lado de a mí nos van a cagar. Va, prima. Acá básicamente lo que hay que hacer es juntar... Hay que pasar nueve oleadas. Y juntar este material. ¿Qué es eso? Eter. Eter. Y después vas y abrís unos cofres que no te vamos a hacer. Aún no estoy listo. Dale suaves, Eva. Así me da para mostrarle lo que... Las cosas que... No, no. Ningún suave. Yo voy y mato. No, boludo. Cuando hay que elegir... Cuando hay que elegir... Osito. Ah, sí, sí. Para que vea las opciones que hay. Claro. Sí, sí, sí. Dame 5, amor. Ya termino una cosita acá. No, no. No, no, no. Me he hecho más de 5 minutos. Por lo menos 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos garantizados. No le miento. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Se murió. Ay. Mira. Concha. ¿Qué pasó? Voy, voy, voy. No, no. No, no sé. Me distraje, no sé. Porque... Vengo haciendo esto. Tranquilazo. Así al fin paso no me moría. Aún no estoy listo. Yo estoy asombrado como en esa... Uy, la torre que está del orto. Necesito más tiempo. Hacen 9, wey. Claro. Son 10 minutos, te dije. Es 10 minutos. ¿Ves? Entonces acá, Coto. Están en estas cosas. Es para elegir. Tienes un buffo y un debuffo. Y ahí, bueno. Obviamente se elige... Tienes criterios que... Ahora no te vamos. Coleada 2. Igual... Se puede hacer más rápido el... Tiempo, ¿sabes? Se puede reducir. Aún no está listo. Casi instantáneamente la oleada. Hay un crujillo. La oleada. F4 y sale rapidísimo. Vino con muero, bebé. ¿Eh? Vino con muero, bebé. Están liqueando. Están todos liqueando. Están todos chistosos. ¡Ay! Necesito más tiempo. Sí. No le estaba dañado. No. Carajal. Estás inteligente. Yo le hago... Si le acumulo bien y está medio dañado, le hago. Pero... Tengo tanto palo que... Necesito más tiempo. La masa esta. Pero aparte vos estabas 90 recién, ¿no? Sí, sí. Ahí no, ahí no voy. No voy. Es lo que no te puedo levantar. No, tranqui, tranqui. No se molifen. No se molifen. Un ratito. ¿Qué hago, hecho? La falla es subir el nivel. Pero te perdás la experiencia, boludo. No estoy listo. Claro, esto es la idea de favor. No, no es cierto. ¿Estás hablando? Coleada 3. Bueno, allá por lo menos los bichos no me los pican. Que ayer era... Si me explotaban los 11 macacos de una. Aún no estoy listo. No me puedo distraer porque... No me puedo distraer. ¿Esto qué es? Una level 7. Aún no estoy listo. Sí. ¿Te das cuenta de todo lo que te falta? Todo lo que nos falta. Aún no estoy listo. Hay chance de que el cofre de 60 te tire V1icos. Sí, claro. Alguien le tiró una... A mí me tiró una Rekin. Sí. La respuesta es no, ¿no? No, no. Fuera broma. No, no te estoy pichando. Me tiró una Rekin. No, un... Un Andariel. Un Andariel. Un Andariel. Sí, pero eso yo siempre lo hago. ¿Cuál? ¿Este o ese? Ah, jefe. Está. Aún no estoy listo. No. Vos, el veneno está pa... El... El veneno en el tiempo está pasado, Rosca. Qué onda con esto. Necesito más tiempo. Me caje 3 potas. ¿Qué es el veneno, vos? Tengo 70 resistencias de veneno. Creo que me voy a encajar en Jordan, Dariel. Tengo 77 con 5 resistencias de todas. Igual. Soy un Flander. Tengo 12.000 de vidas. Necesito más tiempo. Yo tengo... 40.000 de vidas. Ah, ahí la he quedado. Ahí la quedaron. Necesito más tiempo. No, mirá. Tengo 2. 2 potinas. Joleada. 4. A la 5. Y el oro ahora tampoco, mirá. Vas a ver cómo se hace oro. Ya termina esto, amor. Ya salimos con Toby. Cómo miente, cara. Sí, sí, sí. Sabes que faltan 5 minutos. Vamos a estar en la mitad de lo que iba a ser. No, falta... Falta en la mitad. Estás exactamente en la mitad. Estás exactamente en la mitad. Porque el consejo no lo guanchoteas. No. Otra minutita ahí. ¿10 minutos? Y estuvo muy rápido y eficiente. No, 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 no. No me van a matar, boludo, ¿no? Entre remorgencia. Lo guanchotean. A ganas de soplar y... Oh, 3? Están más a... Qué insumible el veneno. No, no, no. No me rían que... Dejen a mi morse. ¿Saben los charcos hechos de veneno? No, perdido. Necesito más tiempo. ¿Cuántas resistencia tienen ustedes de veneno? 75 está todo en verdecito pero aparte oleada 6 oh 15 acá vale si en esta lluvia estoy vi un video de que decía que tenía posibilidad de one shotear sin importar la cantidad de defensa que tengo por eso te decía que jugar a hardcore esta temporada si te ponen a 70 si para mi no está para jugar a hardcore no porque aparte está mucho bug de daño así de fruta hay cosas que te matan y que no te matan el vereno el vereno ese por tiempo que te queda acá te baja el o tienes una tras la otra una revivida por favor gracias no no necesito más tiempo no 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 el no no el jefe lo está apurando el jefe, el boss el boss el único todavía le miento este es rapidito ya hace 10 minutos ya te dije mirá el perro como está, no aguanta más jajajajaj este está fueguido creo que es lo que les ayudó en esta última hoja creo que le decís que nos ayudás si ah si, mirá, es cierto, acá puse una cruz en el minimapa para ver donde esta el oro bueno, oleada 8 necesito más tiempo ehhh ufff ¡Adiós! Hoy tengo 40.000 de vidas y me encajan en Guajazo y me bajan más de la mitad de la vida. ¡Noooo! ¡Los conchudos! El... El Zeldaga este ahí del centro me hizo perro. Vamos Roberta, vamos. Vamos, que tú puedes. ¡Eh! Gracias Roberta. Ahora levantar el piloto. Mira, ceniza desbloqueada. Necesito, más tiempo. No, 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 no. No, no, no. El veneno son 6 potas. Son 3 potas seguros. Si te clavan veneno son 3 potas seguros, ¿sí? Si, potea todo porque... ...apá abajo. Bueno. Un minutito. ¿Es lo que pidieron? Perdete. Necesito, más tiempo. Un gran... Tiene 2 segundos más de cuidado en la fusión. Pero el que se comprometemos, que es 15 más detrás. Necesito, más tiempo. Necesito, más tiempo. Espere, 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 espere. Espere, espere, espere. ¿Qué mierda eso? ¿Qué? ¿Qué mierda? El para, para, para. Aún no estoy listo. Eso era mi celular. Ah. No me... ¿Tenés eso en el celular? Si. No. Muy bien hecho, bulletin. Muy bien, muy bien. Levantate y revivime, vos. No, ¿cómo deberías lanzar un... ...un Versus Ray? De toro, acá. No lo voy a hacer mal. No lo voy a hacer mal. Gracias. Bueno, ahora sí. ¿Qué queda? Ahí está. Ahí está. ¡Nap! ¡Vamos! Bueno. Ahora el consejo final, Koto. Se viene. Lo tienen que matar en dos patadas. Demuestran que su buce está nope. ¡Pah! Aparecí y morí en la puerta. Te levanto, quedate por acá. Te salgo, amor. Te salgo, amor. Te salgo, amor. Sí, yo te traigo, pero... ...Krinkrack, ¿no? No, dios, dios. Estereolita. Ah, yo te traigo, ahora. Te voy a tener que ir a decir para hacer un mandado. ¡Ay, papá! ¡Ay! Y te cierras, metí una veinte, eh. No llegás. Ahí alguien quedó el arma afuera. ¡Ah! ¡Hala! ¡Hobby! 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 ¡Gracias! ¡Cierra el spray! ¡Cierra el spray! ¡Sí, sí, sí! ¡Ejo de puta eso! En el spray se compraron todos los supermercados del país. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se hizo bastante rápido. Se hizo bastante rápido. Acá en Durán, no sé, todo el mundo les vendrá spray o no, si se lavaran las manos. ¡Listo! Y entonces ahora, Cotto, mirá. Preto atención. Primero, tenés tu baúl acá. Tienes. Un baúl para sacar legendarios que no se saca, no se usa. Luego tenés, este es el de 60 pesos, que es el que te puede dar... vuelvo a encontrar. A ver... Ya me tiró nada. Me tiró la rega. Y después, venís acá, este te da materiales. Este se usa mucho. ¿Ves? Con 20 pesos de... Este sí. Está buenísimo. Bueno, Urices, te le mando un abrazo. Hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Igual quedate. Tengo 172 de estos. Los cambio todos por oro. Mira, tengo 178 millones. Bueno, muy bien. Hago clic. Y mira todos los millones que me da. Cienta millones. Eh. Una fruta. Ah. Bueno, mañana tiro. Tengo para tirar. Turiel. Y dos San Daniel. El Perseverance. No, mañana tengo que tirar Baúl. Real. Fue un día muy complicado. Fue la recorrida a todo un local. Porque se puede juntar toda una... Ahí. Fue atento. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, chao, chao. Nos vemos mañana. Ay, mirá. Me tiró el anís. Sí. Ya está aquí. Ah, ébunción. Tengo que tocar el paro o no lo correcí. Tengo que tocar el paro o no lo correcí. Paso a pintar. Paso a comentar. No dudes, enséñamelo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, me falta. No, 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 no. No, 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 no. No te lo pierdes, no lo perdes. Bueno, hasta ahí llegamos. Hasta luego, Koto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.